... Continuamos con la información, después de la intoxicación masiva que se vivió en el municipio de Santo Domingo Xenacoj, Zacatepeques, aún se recuperan dos personas en un centro asistencial. Poco a poco todo vuelve a la normalidad y las autoridades anunciaron que retiraban la alerta roja. Autoridades de salud anunciaron el fin de la alerta roja en Santo Domingo Xenacoj, tras disminución de pacientes intoxicados. Según reporte del Centro de Salud y Hospitales Nacionales de Zacatepeques y Chimaltenango, unas 200 personas fueron afectadas por la bacteria E. coli. Estamos ya finalizando el problema del brote, que se nos convirtió realmente en un gran problema de salud. Esto ya son mínimos los casos que están llegando. No obstante, en el Hospital Nacional de Zacatepeques aún se encuentran dos personas en observación, entre ellas María Carino, madre de los niños que fallecieron a causa de la bacteria. Doña María Gabriela Carino, de 38 años, está todavía con nosotros, que estuvo en el intensivo, ahora ya está en un área de menos cuidado crítico, pero todavía en resolución. La tenemos en aislamiento por la misma situación de que no queremos que vaya a haber contaminación hacia nuestro hospital. Ya aislamos la bacteria específica que fue un E. coli. Aún se espera que el INACIF entregue el informe de las investigaciones con la causa del fallecimiento de los dos menores y un adulto. Sin embargo, el Ministerio de Salud aún no entrega el reporte del origen de la proliferación de la bacteria. Y el cierre del mercado de Santo Domingo, Xenacó, fue otra de las medidas que tomaron las autoridades para evitar que más personas se contagiaran con la bacteria E. coli. Vendedores que se mostraron inconformes con la medida, instalaron ventas en sus viviendas y otros a un costado de la Iglesia Católica de la localidad. Debido a la bacteria E. coli, que provocó más de un centenar de personas intoxicadas, aún continúa cerrado el mercado en Santo Domingo, Xenacó. De 13 Noticias constató que algunos vendedores ofrecen verduras, frutas y legumbres en sus viviendas como estrategia para no perder las ganancias. Sin embargo, las ventas han sido bajas, mientras los pobladores recobran la confianza. Los que compran siempre en el mercado lo buscan a uno en su casa. Así como en algún momento, ahora que estamos, nos buscan en las casas. Pero gracias a Dios están viniendo a comprar y todo, y la gente sí. ¿Han comprado menos? Sí, pero gracias a Dios las verduras se han ido. Como acuerdo del Consejo Municipal de Santo Domingo, Xenacó, dispusieron a autorizar 150 ventas en el parque de dicho municipio, mientras se realizan los trabajos de limpieza. Se les va a distribuir cada área específico, ¿verdad? Pero aquí en un par de minutos estaríamos ya platicando con todos los representantes de los mercaderes. Y aquí nos van a ubicar provisionalmente. Lo que queremos es que ya no estén inventando más cosas, porque ahora el pueblo está discriminado. En cualquier lado uno va, dicen, ahí vienen los contagiados, y no es eso. No es eso. Se pudo verificar que brócoli y coliflor no se encuentran a la venta, después de ser los productos señalados como unos de los causantes del brote de la bacteria. En otra información esta mañana, pobladores de Santa Catarina Pinula resultaron perjudicados por la escasez de autobuses del servicio público. Todo debido a que transportistas de la ruta 110 decidieron paralizar el servicio en medida de protesta por la inseguridad, extorsiones y constantes ataques. Mientras tanto, en la zona 6 capitalina, las rutas 96 y 203 continuaron prestando el servicio pese a la cancelación de la licencia de operación de dichas rutas. La falta de seguridad en las unidades de transporte urbano continúa ocasionando medidas de hecho por parte de los pilotos, que al final afectan únicamente a los miles de usuarios. Esta mañana el municipio de Santa Catarina Pinula amaneció sin el servicio de autobuses de la ruta 110. Según los pilotos, son víctimas de constantes extorsiones y es una medida de protesta por el ataque que sufriera una unidad el pasado domingo. Nos tienen en puro abandono y nosotros pues honestamente le pedimos al gobierno central de que nos ponga apoyo, que nosotros, nuestras familias pues dependen de nosotros mismos. Bueno, tenemos varias acciones como el abordaje, como la seguridad en el trayecto de los buses. Entonces, lo importante es que se les vende la seguridad que ellos requieren. Cientos de vecinos tuvieron que buscar otros medios de transporte para llegar a sus destinos. Vehículos particulares y taxis prestaban el servicio, cobrando hasta 10 quetzales por persona. Mientras tanto, en la zona 6 capitalina, pese a la cancelación de las licencias de circulación por permanecer paralizadas las unidades durante 105 días, las rutas 203 y 96 continúan prestando el servicio con total normalidad. Según los operadores, no han recibido ninguna notificación oficial. Eso salió en los periódicos, ¿verdad? El día de ayer, pero de hecho no nos tenemos que trabajar, pues prestar el servicio a la comunidad, porque injusto es lo que paga la gente para transportarse a sus lugares de trabajo. Como fue anunciado, la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva impuso un límite de velocidad en la carretera al Pacífico y este día inició a imponer multas a los automovilistas que no respeten la normativa. La multa que asciende a 300 quetzales será impuesta a todo conductor que rebase los 60 kilómetros por hora. Los controles de velocidad serán medidos a través de velocímetros que estarán ubicados en lugares estratégicos y abarca desde la calzada Aguilar Batres hasta el kilómetro 23 de la ruta al Pacífico. Esta acción fue adoptada por las autoridades municipales como una medida preventiva debido a que en las multas y en las últimas semanas aumentó el número de percances viales y más de 15 personas perdieron la vida.